Audio, presidente. A Morena le da urticaria la verdad. No soporta la crítica y los señalamientos cuando se le dice que están llevando a la perdición a la República. Ustedes que dijeron muchos años que iban a defender a la República, hoy está claro que el día de hoy acaban de concretar la muerte del Poder Judicial. Ustedes no quieren una reforma judicial. Lo que a ustedes les pide su jefe es que tengan un Poder Judicial sometido para sus intereses. Por eso, aunque les duela, claro que la ley de Herodes está siempre en concordancia con ustedes, con los priistas trasnochados, que hay muchos en su gran mayoría. Y qué bueno que se fueron a Morena y se llevaron esas prácticas, porque pronto nos van a dar la razón. Y quiero dejar muy claro y muy preciso. La instrucción en la Suprema Corte de Justicia ya se cerró. Aunque ustedes a través de estas modificaciones constitucionales querían evitar, aún violando el artículo 14 constitucional, que no se resolviera, está claro, como lo dice el reglamento, la ley reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya no está en trámite, que ya se cerró la instrucción y que el próximo martes esperamos y confiamos que ocho patriotas, mujeres y hombres valientes que sí creen en el Poder Judicial, en la división de poderes, en la justicia en nuestro país, van a tomar una decisión. Porque quede claro, nosotros no somos el permanente constituyente, nosotros somos el Poder Legislativo, con facultades sí, de poder reformar la Constitución y las leyes, observando los principios fundamentales del derecho y los derechos humanos otorgan que haya justicia independiente en México. Vamos a seguir luchando, a pesar de las invitaciones que le hacen a compañeras y compañeros, algunos por miedo, otros quizá porque les gana la ambición, pero ustedes saben que no tienen la confianza ni siquiera de la Presidenta de la República y eso es de vergüenza. Siguen en el pasado y ahí van a pertenecer pronto al pasado.